¿Qué es la situación de los migrantes? Situaciones más vulneradas en este contexto. Lamentablemente, el pueblo maya está viviendo cada vez más cerca la situación de familias infectadas, familias con problemas, pueblos y comunidades que han quedado totalmente aislados. Tenemos la situación de la falta de alimentos. Estamos ante una situación de emergencia. Creemos que mucha gente en nuestro país vive del día a día. Así que enviar a un confinamiento ha sido también una de las prioridades, la alimentación de las familias. Cómo sobreviven día a día con una economía que en este momento no está generando recursos para su alimentación, para la vivienda, para los servicios indispensables de la vida de las familias. Gracias. 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 Gracias.